Quiero estar contigo Quiero siempre, llévame al mundo con esa gente Donde existe la noche, ahí quiero estar Quiero mirarte ciegamente y abrazarte profundo por siempre Y también hacerte el amor y nunca parar Oh, mi dulce niña Oh, mi dulce amor Quiero saludar a mis nietos Alma, Matilda y Valentino Con amor, con amor Otra noche iré a buscarte para besarte, para tocarte Todo tu bello cuerpo, siento la pasión Siento que tus manos frías van recorriendo toda mi mejilla Y me despierto de este sueño que no era real Oh, mi dulce niña Oh, mi dulce amor Oh, mi dulce niña Oh, mi dulce amor 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 Gracias por ver el video.